Bueno, entonces ahora sí vamos a inicio a este componente. Vamos a trabajar la primera parte, una ambientación de dos ejercicios que estaban faltando de cinemática. Pasamos de cinemática a otra partecita del movimiento acelerado. Hacemos una explicación breve, hacemos dos ejercicios. Y pasamos a unos ejercicios de racionamiento lógico-matemático 4. Y luego pasamos a un tema de todas estas mecánicas especiales. Igual también es simple proverso. Y todo eso lo hemos tratado desde el tema de los vectores. Desde la suma de vectores por componentes rectangulares. Entonces ahí es donde vamos a tener que recordar algunas cositas. Para poder mollar a cabo bien esa temática. Recuerden que toda esa parte de aquí en adelante, martes y miércoles vamos a trajar biología, física y química. Vamos a trazar una parte completa de física. Luego vamos a trazar otra parte de biología y luego otra parte de química. Tenemos un material para ello. Entonces vamos a comenzar. Bueno, les voy a compartir entonces primero pantalla. ¿Me escuchan bien, cierto? Bueno, antes de realizar este ejercicio, habíamos terminado en este ejercicio número 3, recordando. Entonces recordando lo que habíamos visto en cinemática, en cinemática, en el movimiento rectilíneo. Bueno, en cinemática, en el movimiento rectilíneo, habíamos hablado de la mecánica como una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. El movimiento de los cuerpos se estudia en la mecánica desde la cinemática y desde la dinámica. Entonces desde la dinámica decíamos que era la descripción de los cuerpos. Ejemplo, la velocidad de un automóvil que recorre por una calle independiente de su masa, independiente del viento, independiente de la fricción que se genera con el suelo, independiente de la potencia que tenga el motor, independiente de la efectividad que tengan los frenos, independiente de eso, se toma solamente con el valor de la velocidad de ese móvil que va por una línea cualquiera. Si se demora cierto tiempo para recorrer cualquier distancia a una velocidad determinada o a diferentes cambios de velocidad, entonces esa distancia recorrida es la descripción de ese movimiento que se generó por esa línea. No estamos teniendo en cuenta ninguna de las fuerzas que se aplicaron ni el contacto que tenía con el suelo, qué tan grande, qué tan pequeño, qué tan fuerte era el motor del carro, si frenaba bien, si frenaba mal, llantas muy rugosas, muy lisas, para qué tipo de suelo. Eso no. Esas causas que hacen que el movimiento se dé o no, o que se dé muy rápido, muy despacio, o que se genere una fuerza tal, mayor, menor, dependiendo, equivalente a la masa del cuerpo, en cuestión o que se está moviendo. Esas causas, las estudiantes, la dinámica. Entonces, dinemática es el movimiento dinámica, las causas que lo producen. Y habíamos hecho unos ejercicios. A ver, voy a entrar. Y María en Sofía. Listo. Esas causas, ya las estudié a la dinámica. Cuando pasamos a la parte de fuerzas especiales, de fuerzas mecánicas especiales, pasamos a esa parte de la mecánica, que es la dinámica. También tratamos con sistemas de referencia. Entonces, para yo describir el movimiento de un cuerpo, existe un sistema de referencia. Y decimos que el sistema de referencia es un punto fijo que está relacionado con otro que está en movimiento o no. Para yo determinar si está en movimiento o no, tengo que conocer cuál es el punto de referencia, o sistema de referencia. Entonces, para determinar el movimiento relativo. Porque si usted va dentro de un bus, y el punto de referencia está afuera, la persona que está afuera, sentado quieto o de pie, quieto en un punto, pues en estado de reposo relativo, ve pasar el carro, lo tomo en el bus donde usted va, donde la otra persona se está desplazando, y lo ve en movimiento. Pero si usted está dentro del bus, y el punto de referencia es otra persona que está dentro del bus, en la misma postura que usted tiene dentro del bus, entonces usted va a ver que el bus no está en movimiento, sino que está en un estado de reposo. Porque el movimiento no lo puede describir con dos puntos que están en reposo. Entonces, ahí el movimiento relativo. Y si se observa hacia afuera, a un objeto que está en reposo, entonces usted dice que ese objeto está en movimiento. Es movimiento relativo, ¿por qué? Porque usted se está desplazando con todas las personas dentro del bus, pero usted ve el árbol moverse. El árbol no es que se esté moviendo, sino que está cambiando de posición con relación al punto fijo que usted está proyectando. ¿Cierto? Con la visión. Eso ya ahí está hasta claro. También hablamos entonces de la rapidez de un cuerpo. Por lo tanto, la rapidez es la magnitud escalar que tiene la velocidad. Por lo tanto, la rapidez es escalar. Y, por lo tanto, perdón, por lo tanto, la rapidez simplemente se da con el valor numérico y su unidad. En cambio, la velocidad se debe, o sea, siendo muy estrictos, se debe describir la dirección, o sea, la línea sobre la cual actúa y... ¿Qué más? Ah, y el sentido. Y el sentido. Entonces, siendo muy estrictos, usted para decir que un automóvil se desplaza a 100 kilómetros por hora, en términos de rapidez, eso es suficiente, 100 kilómetros por hora, pero en términos de velocidad sería 100 kilómetros por hora sobre una línea que es determinada hacia un punto determinado. O sea, el sentido. Lo tendría que describir. Sino que para a veces economizarnos tanta cosa, la velocidad es de 100 kilómetros por hora y ya se sabe que va por ahí. ¿Por ahí por dónde? Por cualquier parte. Y eso aquí no importa a nadie. Entonces, estos puntos ya los habíamos tratado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí o no? No, bueno. Entonces, este ejercicio de los triángulos, para esto, yo les voy a ir dando unos tiempos, como ya lo hemos venido haciendo en el preíceso, sin la preparación del examen de admisión a la Antioquia y a la Nacional, eso solo lo estoy haciendo yo. Los otros componentes trabajan preíces, pero yo trabajo preparación del examen de admisión a la Antioquia y a la Nacional porque tengo los elementos y las dinámicas de trabajo y las estrategias para poder llevarlos hasta allá. Los otros componentes trabajan preíces porque igual esto es preíces, pero a mí me interesa que sean las tres cosas para que hagamos con algo bueno. Para eso necesitamos tiempo, por eso es el desligo que vamos a trazar todos los estudios. ¿Dónde busco el cronómetro? Bueno, listo. Entonces, acá dice, ¿cuántos triángulos hay en la imagen? Dice, muchos de los que participan creen que es fácil la respuesta, sin embargo, el autor avisó que la imagen tiene un truco oculto. Entonces, vamos a mirar qué tan oculto y qué tan truco es. Y para esto, les voy a contar un tiempo de un minuto. ¿Listo? Inicia ya. Contemos bien todos los triángulos que se puedan dar en la figura. ¿Cuántos triángulos hay en la figura? Profe, ¿cuatro? No, ¿cómo que cuatro? Hay más de diez, hay más de quince. Entonces, cuente bien. ¿Sesenta y ocho? ¿Sesenta y ocho? ¿Tengo por ahí respuesta o no? Tienen un minuto. No en cualquier segundo me digan cualquier valor, cualquier cosa. No. Vamos a contar bien que para eso tienen un minuto. ¿Qué dice? Veinte. ¿Hable de quince? No, tienen un minuto, con calma. No son cuatro. Trece. ¿Ah? Veinticinco. 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 Yo cuento diecisiete. De uno al cien. Diecisiete. No, son cuatro, Alexis. Dieciocho. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Cinco. Oye, si digo que son más de veinticinco, es que cinco. Siete. No, la verdad es siete. No digan ningún valor menor de veinticinco. Ajá. Sí. Sí. Treinta y uno, pues. ¿Y eso qué? Y eso qué, Andy, a ver más. Bueno, ya pasamos mucho tiempo, ahora sí. ¿Quién tiene la respuesta correcta? Treinta. No, son treinta. Veinticinco. Veinticinco. Vamos a iniciar a ver el conteo. Uno. Miremos, pues. Profe, yo digo que están los veinticinco. ¿Están cuatro? Profe, son veinticinco. 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 entonces empecemos bien. Este triangulito pequeño, que estoy señalando, es un triángulo, ¿cierto? Ahí se observa claramente. Acá tenemos otro pequeño triángulo, y acá tenemos otro. Ahí van tres triángulos. Cuatro, cinco, seis, veinticinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Acá. Trece, catorce, dieciséis, dieciséis. diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, y el más grande, veintiuno. ¿Dónde están los veinticinco? ¿Dónde están los veinticinco? Hoy he hecho veintiuno. Sí, pero yo también dije que veintiuno. Sí, ah, bueno, inteligente. Una libra de carne y no es raro. Bueno. Veintiuno. pero ahí dice que cuántos hay en la imagen. ¿Cierto? Y en la imagen hay veintitrés. ¿Dónde están los otros dos? ¿Dónde están los otros dos? ¿A dónde? Los del cruzado. En la firma. En la firma. Entonces acá está uno y acá dos. Entonces hay veintitrés. ¿Listo? Eso nos lleva a nosotros a tener un pensamiento un poquitico más allá de lo lineal. Sí. El pensamiento holístico se da desde lo absurdo. mirar la infinidad de posibilidades y buscar otras alternativas y no cerrarnos a un solo esquema, sino a las diferentes posibilidades que tenemos alrededor y alrededor. Estamos viendo una imagen mucho más amplia. ¿Listo? ¿Frente a eso hay algún inconveniente? No. Bueno. Pasemos entonces al ejercicio que veníamos a tratar de cinemática. Este ejercicio cuatro no lo habíamos tratado. Sin embargo, igual lo vamos a revisar recordando en el ejercicio anterior la distancia. Acá me habían preguntado por la distancia y la distancia con los datos que teníamos acá era para que convirtiéramos estos segundos a horas, porque era más fácil convertir estos segundos a horas y no convertir estos dos que tenemos acá, estas dos unidades. ¿Por qué? Porque si me están diciendo que cuál es la distancia y en las opciones de respuesta tengo segundos acá, segundos acá, kilómetros y kilómetros, es porque la respuesta tiene que ser o la B o la D, porque estas son las únicas dos posibilidades que tengo en kilómetros. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Sí. Porque los kilómetros son una unidad de longitud y me están hablando de distancia. Por lo tanto, es una de estas dos. Entonces, cuando yo voy a resolver este ejercicio, como acá ya la velocidad está en kilómetros por hora, lo que tengo que hacer es convertir los segundos a hora para multiplicar la velocidad y obtener la distancia. Entonces, es mucho más fácil porque las opciones están en kilómetros. Pero sí, las opciones estuvieran en metros, entonces tendría que convertir estos kilómetros a metros para poder, y estas horas a segundos para poder hacer todo el trabajo con los datos y poder obtener la distancia en metros. Listo. Ese ejercicio resulta que dio 39,396 kilómetros, que ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Entonces, como esa velocidad, esa distancia estaba en kilómetros, que era 39,396, acá en este ejercicio nos dicen, el resultado anterior de la distancia recorrida en el sistema NKS es cuál. Recordamos que el sistema NKS, las siglas nos dicen en las unidades. M es de longitud, K de masa y S de tiempo. Entonces, de longitud M, metros, de masa K, kilogramos, y de longitud, perdón, y de tiempo S, segundos. Entonces, en las opciones de respuesta, yo siempre tengo que mirar, leo la pregunta, y me voy a las opciones de respuesta para poder verificar cuáles son las unidades que obtengo en las respuestas, y saber si puedo empezar a descartar algunas y orientarme, y orientar el ejercicio, los cálculos que voy a hacer del ejercicio, a las opciones de respuesta, orientarlos a eso. Yo no puedo leer la pregunta sin obtener la visual de las respuestas y empezar a hacer un tratamiento matemático y resulta que lo estaba haciendo o por otro lado, o simplemente estaba trabajando en las unidades que no me están pidiendo y me toca hacer un trabajo mucho más largo y pierdo tiempo, y tengo que más o menos calcularle un tiempo de minuto y medio en promedio a todas las preguntas. ¿Por qué? Porque no todas me van a llevar minuto y medio. Hay unas que me van a tomar 20 segundos, 30 segundos, y no se vayan a asustar. Ay, yo la respondí en 10 segundos. ¿Será que sí la hice bien? ¿Por qué tan poquito? Es que eso no es normal. A mí me dijeron que era más tiempo. Quiere decir que la hice mal, la que la respondí a la loca. No. Quiere decir que en promedio es minuto y medio, pero ¿por qué? Porque se toman los tiempos repartidos de todas las respuestas, de todas las preguntas, lo que usted se demoró para resolverlo. Entonces, en algunas se va a demorar muy poquito, es porque ese tiempo se le va a repartir a otras preguntas que no son de minuto y medio. Eso es un promedio. Que son preguntas que se les va a llevar 3 minutos más o menos. Algunas de pronto incluso 4 minutos. Y usted ya de ahí no puede ponerte a seguir, porque entonces el promedio es minuto y medio para que usted más o menos tenga una cantidad en el tiempo. ¿Sí? Es un promedio. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que llegar a hacer? Usted tiene que llegar a la evaluación, mirar cuántas preguntas son en esa sesión, de qué hora, qué hora le dijeron que tenía tiempo. Usted calcula en minutos y usted divide esos minutos por el número de preguntas y usted dice, me da para todas darle a 2 minutos, me da para todas darle a 1 minuto y 50. Entonces ya usted va calculando el tiempo y no se va tranquilizando porque al final, usted se enfrascó resolviendo, no calculó el tiempo y le quedan 10 minutos y le faltan 30 preguntas. ¿Qué le tocó? A la loca. Y la idea no es esa porque a la loca usted no va a resolver eso con seguridad. Va a tener una posibilidad muy, muy, muy alta de responder las malas de la mayoría. Entonces, con eso es con lo que tenemos que jugar. Ese es el primer tip y es el que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Pues le voy a decir qué otros ejercicios también tenemos que hacer en casa para que nosotros podamos estar preparados anímicamente, que estemos con un nivel de concentración alto, porque si no estamos anímicamente bien con la concentración alta, porque los niveles de estrés están muy altos. Entonces, todo ese trabajo queda en gran parte echado a la caneca, a la basura. Entonces, para que también tengamos esa preparación desde esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces acá el resultado, ¿cómo sería? Si me dicen que el resultado anterior que era 39,396 kilómetros en el sistema IMEC-S, ¿cómo sería? Entonces, ¿cómo sería es esto? ¿Cuál es? Yo me voy a retirar para que me vuelva a aceptar. Sí, por favor. Listo, bueno, chao. Entonces, tenemos acá el ejercicio. ¿Lo pueden ver? Sí. Tenemos acá que la velocidad, que la distancia, perdón, estaba en kilómetros. Esto fue lo que decía el ejercicio anterior, lo que tuvimos en el ejercicio anterior, que es 39,396 kilómetros. Y en esa última pregunta dice, ¿cuál va a ser el resultado en el sistema IMEC-S? En el sistema IMEC-S resulta que si estoy hablando de esta distancia, o sea, de la longitud, tengo que convertir estos kilómetros a metros. Entonces, lo multiplico por el factor de conversión, que es este. Este es el factor de conversión, en donde dice que mil metros equivalen a un kilómetro, y obviamente la unidad que voy a convertir, que son los kilómetros, tiene que estar en el lado contrario, del fraccionario. Si estos que voy a convertir están arriba, estos tienen que estar abajo, y los voy a convertir, los voy a cancelar. Entonces, hago la operación. Como estos están en el numerador, se multiplica 39,396 por mil, da 39,396 metros, porque fue la unidad que quedó, ya que cancelé los kilómetros. ¿Sí? Entonces, pasando acá al ejercicio. Podemos ver que el resultado anterior de la distancia es 39,396 metros. ¿Por qué tengo un resultado muy parecido antes que este? Porque usted tiene su calculadora, y en su calculadora usted dice, yo multipliqué eso por mil y me dio lo mismo. Eso es normal. Pregunta, ¿eso es normal? ¿Es normal o no? ¿Sí o no? No. Obviamente no, usted no puede multiplicar cualquier valor por mil, y que le dé el mismo valor. Uno por mil no da uno, da mil. Dos por mil no da dos, da dos mil. ¿Cierto? Pero si usted tiene 39,396 kilómetros, como lo vimos ahorita en el tablero, y lo multiplica por mil, la coma se desplaza a tres lugares desde la derecha. Lo que pasa es que, ¿usted por qué puede tener el error de colocar la B? Porque en su calculadora, a manera de ejercicio, usted no va a poder sacar calculadora, pero esto sí es a manera de ejercicio. En su calculadora, a las unidades de mil aparece una comita. Entonces, por cada tres cifras hay una comita, tres cifras, una comita, tres cifras, una comita. Entonces, esa comita le va a aparecer en el 39. Y el punto, que es el que le va a indicar los decimales, o sea, desde el punto hacia la derecha van a estar los decimales, el punto va a estar al final. Entonces, usted le va a aparecer en algunas calculadoras como 39,396 puntos. Entonces, eso significa 39,396. Y en otras, aparece, en otras calculadoras como estas, aparece sin ninguna puntuación. Solamente aparece el punto cuando hay decimales. De resto, aparece el número completo, como se debe escribir hoy en día. ¿Listo? Eso, con relación a este punto que ya le ha demostrado a este ejercicio, fueron de los primeros que hicimos en el bus. Pasemos al quinto punto. Y es este ejercicio que tengo acá. Aprendanse los datos. Dice, si un móvil se desplaza con una velocidad de 63 kilómetros por hora hacia la estrella, ¿cuál es la distancia recorrida en el sistema MKS si el tiempo que tomó en hacer su recorrido es de 35 minutos? ¿Cuáles son los dos datos que se van a aprender o que se aprendieron? Díganmelos ya. La velocidad de 63 kilómetros por hora y el tiempo de 35 minutos. ¿Cuál? ¿Me escuché? Melania. La velocidad. La velocidad. La velocidad. La velocidad. El tiempo de 35 minutos. Exacto. La velocidad. La velocidad. La velocidad. Y el tiempo. Y el tiempo. 35 minutos. Ahora, ¿qué era lo que decía el ejercicio que hay que averiguar? La distancia. ¿Cuánto recorrido hace? No, eso sí. ¿Cuánto recorrido? La distancia. ¿Y en qué sistema? MKS Correcto Exacto, esas cositas las vamos a ir aprendiendo Esa retención de información Porque más adelante vienen otro tipo de ejercicios Que se refieren a eso Visualizar, retener esa información visual Muy rápidamente Empezar a asociar esa información Y hacer el tratamiento correspondiente Muy bien Otra vez les comparte el ejercicio Entonces dice Se desplaza a una velocidad de 63 km por hora ¿Cuál es la distancia recorrida? Si se demora 35 minutos Acá tenemos el ejercicio Entonces uso obviamente también la manera de repaso Como dice que en el sistema MKS Entonces yo tengo que convertir Estos 63 km por hora Que tengo acá Los tengo que convertir ¿A qué? ¿A qué unidad? A metros por segundo Como los van a convertir a metros por segundo Convertir a metros por segundo Entonces tengo que multiplicar por dos factores de conversión Este que dice que mil metros equivalen a un kilómetro Donde coloco el kilómetro abajo Porque el que voy a cancelar son estos kilómetros que están acá arriba Entonces con ese factor de convertido ya cancelo estos kilómetros Y una hora que equivale a tres mil seiscientos Donde coloco una hora arriba Porque lo que voy a convertir Que son estas horas que están abajo Las tengo que cancelar Y yo tengo que estar en el lado opuesto del fraccionario ¿Cuáles son las unidades que me quedan? Metros arriba y segundos abajo Entonces me va a quedar así En metros por segundo O sea en metros sobre segundo Y simplemente hago esta operación Lo de arriba por lo de arriba Lo de abajo por lo de abajo Lo que me dé lo de arriba Lo divido entre lo de abajo 63 por mil Por uno Da 63 mil Y eso dividido Uno por tres mil seiscientos O sea dividido tres mil seiscientos Y eso da diecisiete coma cinco metros por segundo Teniendo en cuenta Que la distancia Es igual A la velocidad Por el tiempo Esa es la ecuación que aplicamos acá Porque el tiempo Que estaba en minutos Lo convertía a segundos En el sistema MKS Entonces acá dice Que este es el factor de conversión Que voy a utilizar Que dice que sesenta segundos Equivalen a un minuto Donde cancelo minutos Con minutos acá arriba Porque se están en el lado opuesto Y simplemente multiplico Los valores Treinta y cinco por sesenta Dos mil cien Y me va a dar el resultado En segundos Entonces lo aplico acá En la ecuación Donde diecisiete coma cinco Es la velocidad Mírenlo acá Y donde dos mil cien segundos Es el tiempo Mírenlo acá Y acá está la ecuación Velocidad Por tiempo Entonces la distancia ¿Cuánto da? ¿Te aprendieron los valores? Si se los quiero que hayan aprendido ¿Cuánto es la velocidad? Eh, la distancia Perdón La distancia Pregunta Para cualquiera Que la quieran contestar ¿Puede ser la A? Voy a ir en orden De A hasta la D ¿Puede ser la A? No ¿Por qué no? Porque el resultado Es en metros Sobre segundos Bueno Eso es falso Bueno ¿Puede ser la A? No Porque el resultado Debe dar en metros Exacto No Porque el resultado Debe dar en metros Y no en metros Por segundo Entonces tendría que haber sido La B obligatoriamente Tiene que ser La C O la D Entonces aquí automáticamente Descartamos estos dos 36, 729 Y 17,5 Pero 17,5 La D porque La C La D La D La D porque Hay que 4 metros Y hay que desplazarse Tres cifras A la derecha Usted multiplica Simplemente En lo que teníamos acá 17,5 Por 2,100 No puede ser la C Porque Solamente El valor Del tiempo Está por encima De esos 312 metros Solamente Y eso multiplicado Ya por cualquier valor Eso que esté por encima De la unidad Va a dar Más de 2,100 Entonces el resultado Tiene que ser la D Sí Entonces una pregunta Donde un procedimiento Sea más complejo En el tratamiento matemático Puede estar incluida En un examen Por ejemplo En el examen De la Plaza de 11 Como pregunta muy difícil O en el examen De la prueba De la nacional También como pregunta Muy difícil ¿Por qué muy difícil? Porque se espera Que si usted quiere hacer El cálculo Usted empiece a hacer Todas las operaciones Incluso con decimales Y se le puede llevar 4 o 5 minutos Tranquilamente O Porque usted empieza A descartar Y usted dice No es la A Porque conozco el sistema No es la B Porque conozco el sistema Y ahí está En metros por segundo Alguien puede pasar Por la B Y contestar la B ¿Por qué? Porque como 17,5 Es un cálculo Correcto Dentro del procedimiento Entonces la persona Se deja llevar Porque hizo esa parte Del cálculo Y le dio exactamente Lo que está ahí Como opción Entonces a ojo cerrado Coloca la B Pero ese estudiante Pobre de espíritu Y pobre de razonamiento Lo deja ahí Y ahí quedó Ah, yo hice en el cálculo Y también me dio ese valor De una Entonces lo coloco Pero eso es parte Del proceso Ahí no finaliza Entonces tiene que ser Uno de los otros dos resultados Si usted hizo La conversión del tiempo Y no hizo Ningún otro cálculo más Lo que se espera Con una pregunta De esas difíciles O que la haga completo O que usted llegue Hasta una parte Y empiece a hacer Un razonamiento lógico ¿Cuál es ese razonamiento lógico? Que si solamente Convertí el tiempo Y el solo tiempo Me da 2100 Ese tiempo Multiplicado por cualquier valor Que esté por encima De la unidad Va a dar mucho más De 2100 Entonces la C No podría Se tendría que Descartar Pero después de haber hecho Un cálculo Y es el cálculo De conversión del tiempo ¿Sí? Para que lo tengamos Muy en cuenta Vamos a pasar A esta pregunta Que es donde miramos Otras posibilidades Que no son Lineales Entre un procedimiento Matemático Y es esta pregunta Esta no la habíamos contestado La de Amy, Ben y Chris ¿Cierto que no? ¿Los martes? ¿Cierto que no? Bueno Dice Amy, Ben y Chris Están en una fila Hay más gente No No La otra gente Están en una fila Amy, Ben y Chris Si Amy está a la izquierda De Ben Y Chris a la derecha De Amy ¿Cuál de estas frases Es cierta? Ojo Amy está a la izquierda De Ben Y Chris está A la derecha De Amy ¿Cuál de estas frases Es cierta? Y tenemos para esto Un minuto Y empieza ya La E La E La E En 12 segundos Vamos a mirar La E Dijiste E ¿Quién dijo E? ¿Quién dijo E? ¿Me dice el nombre? ¿Quién? Yo, Erika Erika Listo Si no, ¿quiénes? No tengo todavía la pantalla Donde los veo a todos Porque estoy compartiendo La C Listo En 33 segundos La C ¿Quién más dijo C? Melanie La E La C ¿La qué? La C La C Listo Van 49 segundos En ese tiempo Tengo que tener La respuesta Correcta Profe La C Lo que se parece Listo No lo que se me parece Y ya cumplimos el minuto Listo Y el minuto terminó ya Ahora bien Amy Está a la izquierda De Ben Mire Tomemos el enunciado Cojamos el enunciado Como guía Aquí Donde estoy moviendo El cursor Donde está el enunciado Amy Ben Y Chris Les voy a poner con Con rojo Amy Ben Y Chris Supongamos que están en la fila Está en la fila Dice Amy está a la izquierda de Ben En el enunciado Inclusive Amy está a la izquierda de Ben ¿Cierto que sí? ¿O me equivoco? Ben Es correcto Amy Miremos Como tenemos la pantalla de frente Amy está a la izquierda de Ben Es correcto Y Chris Está a la derecha De Amy Chris está a la derecha De Amy Sí 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 Miren a Chris Y está muy a la derecha De Amy Incluso hay una persona Antes que él ¿Qué significa Que está a la derecha De Amy? Dos cosas Que puede estar la fila Tal cual está el enunciado O que incluso Chris Está aquí Porque acá dice que Amy está a la izquierda De Ben Entonces miren No importa si coloco A Chris primero O a Ben Ben está Ben está a la derecha De Amy O sea Amy está a la izquierda De Ben Sí ¿Cierto que sí? Sí Sí Está más a la izquierda Y Chris está a la derecha De Amy Sí También Y si lo dejo Como estaba Amy está a la izquierda De Ben Sí Chris está a la derecha De Amy Sí Entonces esta Esas condiciones Me muestran Que en el solo enunciado Están en la fila Como lo están planteando Ahora Muchos dijeron Que era la C Alguien a los 12 segundos Dijo que era la E O sea Ninguna Y el resto Dijo que era Que Amy Está en el medio Amy está en el medio Después de eso ¿Qué acabamos de plantear? No 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 está en el medio Porque Amy está a la izquierda De Ben A la derecha De Amy Quiere decir Que en pocas palabras Los dos Están a la derecha De Amy Los dos Entonces fila Con ese planteamiento Si nos vamos a tomar Un minuto No puede ser un minuto Para cometer el error En 10 segundos Usted mira Las posibilidades En otros En otros 20 segundos Descarta Porque descartar No es No es cualquier cosa Y en otros 30 segundos Por la inseguridad Que tenemos Porque esos 30 segundos Nos van a llevar A la respuesta correcta Es donde tengo que acertar Donde tengo que acertar ¿Sí? Es como si usted fuera A lanzar Una flecha Con un arco Los primeros 10 segundos Usted se acomoda Coloca la flecha Coloca el disparador Bueno Y enfoca Y coloca la mira En los otros 20 segundos Usted mira Las variables Que tiene alrededor Del objetivo Y centra La mira En el objetivo Y en los otros 30 segundos La tiene que poner Dentro del centro Y ahí Evita El movimiento Listo Entonces ¿Cuál es? Después de todo este rato Porque ya nos tomamos Más tiempo ¿Cuál es la respuesta correcta? La B La B La D ¿Quién dijo D? Yo La A ¿Quién dijo D? Yo Yo ¿Y quién más? ¿Qué mujer? ¿Cuál fue la que dijo? Yo ¿Quién? Y yo ¿Quién la dijo? Es la B No Yo digo que es la D ¿Quién es usted? Nicole Nicole Entonces Nicole y Jeanne Es la D Nicole y Jeanne Dicen que es la D Amy está Amy Es la que está más A la izquierda Y esa es la respuesta correcta Amy Es la que está más A la izquierda Ben no está a la izquierda Cris Está más a la derecha No es correcto No se puede asegurar Porque Cris está a la derecha De Amy Sí Pero no es el que está Más a la derecha Ya les mostré ahorita La opción Si colocaba Cris Antes de Ben Era correcto El enunciado Y tampoco quedaba Más a la derecha Entonces Ese no podía ser Amy está en el medio Nunca Porque los dos están A la derecha De Amy Y no que acá En el volate Es donde digo Amy está a la izquierda De Ben Entonces Asocio izquierda Con Ben Porque esta palabra Está mucho más cerca A Ben Y está más alejada De Amy Entonces ahí es donde No podemos dejar Que engañar al cerebro Ojo con eso Está solamente Este solo pedacito En la forma en la que Está redactado Las distancias En las que están Las palabras claves Nos puede Envolatar Entonces Filas ahí Con la comprensión Amy Es la que está Más a la izquierda Eso sí lo puedo Aceptar Listo En el movimiento Acelerado Pasamos acá O sea rápidamente El movimiento Este alvelerado También hace parte De la De la cinemática Bueno Ella le sacé La audio a Juliana Que estaba como Con más Buxa Filas pues Que no estoy viendo A la mayoría Solamente tiene La cámara prendida Muy poquititos Entonces Filas pues En el movimiento Acelerado Que es en el que Vamos a hacer aquí Un ejercicio También Donde vamos a Enfocar la Biblia Visual El movimiento Acelerado Lo que interviene De variable Nueva Adicional a lo que Veníamos del Movimiento Uniforme Porque el movimiento Acelerado También Uniforme Es que La aceleración La aceleración Se refiere A los cambios O al cambio De velocidad En el tiempo Durante El movimiento Sí No puede decir Que el carro Está aumentando La velocidad Sobre un soporte El carro No se está Desplazando No Durante ese movimiento Que requiera Que obligue A un desplazamiento ¿Sí? Entonces el cambio De posición O sea Que la aceleración No es solo El cambio De velocidad En el tiempo Sino el cambio De velocidad En el tiempo Que obligue A un cambio De posición Por eso Es movimiento Uniforme También En el movimiento Uniforme La velocidad Es constante Y no hay aceleración Pero en el movimiento Uniforme Rectilíneo Pero en el movimiento Uniforme Acelerado Hay una Hay una Una velocidad Que va Supuestamente Cambiando Porque obviamente Dice que es Acelerado Que va acelerando Ahora bien La aceleración Es una magnitud Vectorial O es una magnitud Escalar Pregunta ¿La aceleración Es una magnitud Escalar O es una magnitud Ah Escalar ¿Qué dijo Me la niña? Escalar La aceleración Es una magnitud Que es de carácter Vectorial Vectorial Porque se refiere Al cambio De la velocidad En el tiempo Y la velocidad Es vectorial Y la velocidad Es vectorial Dividida Es una escalar Es una velocidad Vectorial Bueno Entonces La aceleración La aceleración Es vectorial Colocamos la flecita Como para ser estrictos Pero en un texto Lo habéis Sin la flecita Pues igual Usted ya sabe Que es la aceleración La aceleración Que es vectorial Es igual Al delta De v Que es vectorial Sobre delta De v Que es escalar En pocas palabras La aceleración Es igual Al cambio De la velocidad Sobre el cambio En el tiempo Entonces Si no hay un cambio Podemos decir Que es igual A la velocidad Sobre el tiempo En el movimiento Uniforme Acelerado Pero es correcto Mencionarlo Como cambio Porque dependiendo Del problema Que se nos plantea Si nos mencionan Dos puntos De una trayectoria En donde tenemos Dos valores De velocidad Y dos valores De tiempo Yo tengo que hacer esto Yo no puedo decir Y entonces ¿Cuál es la velocidad Que voy a emplear? ¿Y cuál es el tiempo Que voy a emplear? No Yo tengo que Plantearlo Como Cambio En la velocidad Y cambio En el tiempo Es decir El delta de v V se refiere a que Es igual a que A la velocidad Final Menos La velocidad Inicial ¿Si? Y El delta de v Es igual A El tiempo Final Menos El tiempo Inicial ¿Si? Entonces Eso lo tengo que tener Clarísimo Porque cuando voy a hablar De aceleración Y tengo En ese problema Dos valores De velocidad Y dos tiempos Me están diciendo En ese intervalo En ese intervalo De la trayectoria Hubo una variación Tanto en velocidad Como en tiempo ¿Listo? Ahora Vamos a ver Este ejercicio En esa trayectoria Se hizo un recorrido A una velocidad Cualquiera Y acá también Y acá también Hay una Existe un valor De velocidad Cualquiera Perdón Esto no es de una sola velocidad Ni esto Ni esto es de una sola velocidad Son velocidades Que se daban En cada uno De los intervalos O sea En este pedacito En este pedacito Y en este pedacito Pero por debajo Está el tiempo Y el tiempo Si tengo valores Para el tiempo Tengo valores Que van desde 0 Hasta 3 segundos Y acá arriba Desde 0 Hasta 3 segundos Acaba 1 segundo Y acaban 2 segundos Si Acaba 1 segundo 2 segundos Y 3 segundos ¿Listo? ¿Eso está claro? ¿Está claro? Pues el esquema se entiende A eso me refiero Sí, creo que Listo Estos son dos esquemas distintos Entonces acá Esto es para lo de arriba Velocidad Va acá arriba Pero no tiene ningún valor De velocidad Y el tiempo Está aquí debajo De la línea Y no tiene ningún valor Pero si tiene valores Perdón Y para el otro esquema Ese está acá abajo Velocidad La debería colocar acá arriba Pero no la he colocado Y El tiempo está acá abajo Primera pregunta Para este esquema ¿Cuál de los dos esquemas Me indica Que el movimiento Es uniformemente Rectilíneo? ¿Y cuál de los dos Me dice Que el movimiento Es uniformemente Acelerado? Bueno No Digamos que acelerado ¿En cuál es el movimiento Uniforme rectilíneo? ¿Y en cuál de los dos Es acelerado? Solamente acelerado Y solamente Uniforme rectilíneo Profe Uniforme rectilíneo El de abajo Y el acelerado El de arriba ¿Quién dijo Que el de abajo? Juan Diego Juan Diego Muy bien Juan Diego ¿Por qué el de abajo Y el rectilíneo? Profe Uniformemente rectilíneo Porque como se ve ahí En el transcurso No cambia la distancia Entre Pues no cambia el tiempo No me sé explicar Pero Bueno Lo que dijiste al principio La distancia es correcta Porque mira ¿Cuál es el intervalo De tiempo En cada uno De estos segmentos? El intervalo de tiempo Es de un segundo Entonces acá Hay un segundo En este otro Hay un segundo Y en este otro intervalo Hay otro segundo ¿Cierto? En todos En estos segmentos De recta De desplazamiento Siempre está pasando Un segundo En donde se termina Se determina Una velocidad cualquiera ¿Qué cuál es? No tengo los valores No los coloqué Ahora el de arriba ¿Qué podemos decir? ¿Por qué podemos decir Que en el de arriba El movimiento es acelerado? ¿Por qué? Porque en menor tiempo Recorre más distancia Pues en el mismo segundo Recorre más distancia Exacto Porque miren Este pedacito aquí Este pedacito de acá Es mucho más cortico Que este otro segmento Este es mucho más largo ¿Sí? Y el último El último es más largo Que los dos anteriores Es mucho más largo Quiere decir Que el de arriba Tiene un movimiento Acelerado ¿Sí? Acelerado ¿Por qué? Porque cuando pasa Un segundo Recorre esto Y cuando pasa También un segundo O sea Cuando pasa otra vez Otro segundo Recorre un tiempo Un espacio En la recta Mucho más largo Y cuando pasa El mismo segundo Miren Ya no era este espacio Sino que aumenta Quiere decir Que la velocidad De cada uno De los intervalos Es Va en aumento Ahora Le voy a colocar Al de arriba Este es uniforme ¿Qué significa? Que cuando pasa Un segundo Y recorre La misma distancia Que cuando pasa Otro segundo Y recorre La misma distancia Que cuando pasa Otro segundo Quiere decir Que la velocidad En la que iba En cada uno De esos segmentos Es exactamente La misma ¿Listo? Pero si acá Le voy a colocar Este ejemplo Si acá arriba Ya conocemos Que en el primer segundo Iba a 25 metros Por segundo En el segundo segundo Iba a 30 metros Por segundo Y en el tercer segundo Iba a 35 metros Por segundo El movimiento Es Uniformemente Acelerado O simplemente Es acelerado Es acelerado Aunque el movimiento Uniformemente Es acelerado Se dice Que es un Uniformemente Es un movimiento Variado El movimiento Acelerado Es un movimiento Variado Porque es Uniformemente Acelerado ¿Qué me dice? ¿Por qué? Cada segundo Recorre una distancia Diferente ¿Eh? Cada segundo Recorre una distancia Diferente No, las distancias Mismas distancias 5 metros más ¿Cómo? ¿Qué dijo Melanín? Cada segundo Recorre 5 metros más Que la anterior No, no recorre 5 metros más Quiere decir Que cada segundo Aumenta la velocidad En la misma proporción A 5 metros Por segundo Aumenta Aumenta Entonces es acelerado Porque acaba 25 Acaba 30 Aumentó Y acaba 30 Y aumentó A 35 Entonces miren Que es diferente Este valor Va aumentando Es acelerado Pero aumentan Las mismas proporciones Por eso es uniforme Porque acá En cada uno De estos tiempos Que son iguales Aumentó A 5 metros Por segundo Listo Eso Ese ejercicio Como esquema Lo tenemos que Saber manejar Y eso nos toma Mucho tiempo Entonces vamos a ir viendo No solo en los ejercicios De razonamiento Lógico-matemático Sino en todos Los ejercicios Que vamos a realizar Que tengan Gráficas Para poder Mirar la Interpretación De las gráficas La interpretación De las gráficas Siempre nos toman Generalmente Un poquito Más de tiempo Como nos toma Un poquito Más de tiempo Porque las gráficas No siempre Es lo más sencillo Del mundo Y esta Que es aparentemente Más sencilla De todas maneras Nos toma tiempo Para poder Interpretarla bien Y para poder Llevarlo a la respuesta Entonces El planteamiento Que tuvimos Era para poder Llegar a una respuesta Que eran diferentes Que eran varias respuestas Andrés Rivera Hice 17 18 Bueno Acá Ah bueno Es de las De ahorita Ahora Vamos otra vez A compartir pantalla Y vamos a hacer Vamos a A desarrollarlo acá Dice Un automóvil Viaja a la velocidad De 10 metros Por segundo Al sur Se acelera Durante 12 segundos Y aumenta Su velocidad Hasta 70 metros Por segundo Ahora bien ¿Cuál es la velocidad Inicial? 10 metros Por segundo ¿Cuál es la aceleración? 10 metros Por segundo ¿Aceleración? 60 no ¿Cuál es la velocidad Final? 10 metros Por segundo Velocidad final Pero aceleración ¿Aceleración? ¿Tenemos el valor? No Eso es lo que vamos a averiguar Tenemos el tiempo Dice que durante 12 segundos La pregunta es ¿Qué aceleración experimenta el automóvil? Entonces Recordemos la ecuación La aceleración O sea Por La división entre O sea El cociente que hay ahí Entre esos dos De dividir La velocidad Entre el tiempo O la variación del tiempo Entonces Como tengo Una variación Conozco el tiempo Que es 12 segundos Esto no sería Delta de T Sino T Pero como tengo Dos velocidades Entonces Si sería Delta de V O sea Variación O cambio En la velocidad ¿Cuál sería la velocidad final? Como dice Que aumenta Hasta 70 Hasta 70 metros Por segundo No importa Si 70 es mayor Que 10 La final Es la que Alcanza ¿Por qué la final Es la que alcanza? No importa que sea mayor Porque si es menor Usted no puede Coger al mayor Y quitarle el menor Así a la loca Usted tiene que coger La última Y restarle la primera No importa Si es mayor o menor Porque si el valor Le da negativo Quiere decir que Ese movimiento Era desacelerado Pero sigue siendo Sigue siendo Sigue siendo Un movimiento Variado Entonces acá Tenemos los datos Velocidad 1 Que es 10 metros 10 metros Por segundo Velocidad 2 Que es la final Que es 70 metros Por segundo Aceleración Que es lo que voy a averiguar Delta de t En el tiempo Que ya me lo dieron Ya me dieron Ese cambio en el tiempo Que es 12 segundos Y La ecuación Cambio en la velocidad Sobre el cambio en el tiempo Resulta que el delta de t Ya lo tengo Que es 12 segundos Independiente Si me dijeron Que Que a los 24 Empezó Y empezó a los 12 Ahí ya tenemos Que el delta de t Es 12 O de 0 a 12 El delta de t Es 12 Y la velocidad final 70 metros Por segundo Menos 10 metros Por segundo Y esto Me da 60 metros Por segundo Sobre 12 segundos Como tengo Como tengo acá Segundos abajo No se cancelan Con estos ¿Por qué? ¿Por qué no se cancelan? Porque no tiene Mente Porque no se cancelan Porque no tiene Mente Porque los dos segundos Son denominadores Exactamente Porque esos segundos Porque esos segundos Quedarían en el denominador Esos segundos Quedarían Los dos En el denominador Quedaría Quedaría así Si tengo Aceleración Es igual A la velocidad Que serían 60 metros Por segundo Sobre El tiempo Que eran 12 segundos Tengo con que El denominador De estos segundos Es 1 Y entonces Por la ley De la orejita Los La 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 De estos más largos La de la orejita La más La que tiene La mayor trayectoria Va en el numerador Acá arriba O sea 60 metros Por uno Se haría aquí 60 metros Por uno Da 60 metros Y acá 12 segundos Por segundo Da 12 segundos Al cuadrado Entonces Simplemente Sería La operación 60 Dividido 12 Y ya sé Que el resultado Me tiene que dar En metros Sobre segundo Al cuadrado ¿Sí? Que significa Que por cada segundo Va a aumentar La La velocidad En el valor Que es que Que obtengamos ahí Es decir Acá En En 5 metros Sobre segundo Al cuadrado ¿Listo? Fácil o sencillo Y por ahí Pasamos ahí volando Porque Esa manera Es espacio Acá también Ya tengo El planteamiento Del ejercicio Me van a decir Vamos a leer El ejercicio Y 30 segundos Me van a decir ¿Cuál es la ecuación? Dice ¿Qué velocidad inicial? Entonces me están preguntando Averigüe la velocidad inicial Debería tener un móvil Que tiene una aceleración De 2 metros Por segundo Al cuadrado Si debe alcanzar Una velocidad De 108 kilómetros Por hora A los 5 segundos De su partida Entonces Primero Para empezarlo a resolver Tengo que sacar Los datos Que ya conozco Entonces ¿Qué me están preguntando? Velocidad inicial Entonces yo coloco B sub 0 Con un interrogante Porque no la conozco Y ahí en adelante Empiezo a buscar A escribir Los datos que tengo Ah, ya tengo A Ah, ya la conozco 2 metros por segundo Al cuadrado ¿Qué conozco? Velocidad Alcanzar esa velocidad Significa que Velocidad final O sea, v sola Ya la conozco 108 Y me dicen Que en 5 segundos Quiere decir Que es tiempo Entonces T ya lo conozco Por lo tanto A partir de ya Empiezo a contar El tiempo 30 segundos Para que busquemos Cuál es la ecuación Más viable ¿Qué es la ecuación? Listo Ya acabó el tiempo ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? La segunda a la izquierda Esta que estoy señalando acá con el cursor Sí, pues para mí Listo Entonces, ¿por qué? Porque le dieron un valor de aceleración Le dieron el tiempo Le están diciendo velocidad final Y le están Que averigüe esta Y le dan la velocidad final Que es v sola Eso es correcto Puede ser otra también Puede partir de la primera Pero Para no usted enredarte No utilice una Donde tiene que pasar De una fracción Y subir al numerador Acá también tengo otra Que es esta que estoy señalando acá Del lado derecho La cuarta Sí Entonces vamos a mirar A ver cuál es El ejercicio plantea Esta ecuación A partir de la segunda Que decía Que velocidad final es igual A v sub cero más Aceleración por tiempo ¿Por qué? Porque Miren lo que se dice Se utiliza esta misma Y después V sub cero Pasa para este No, perdón Y después delta de t Como esto es una multiplicación Esto pasa completico Al otro lado A restarle a esta velocidad Entonces V sub cero Queda en este lado Y este A por t Que está sumando O sea Esto se toma en conjunto A por t Que está sumando Pasa al otro lado A restársele A la velocidad final Entonces ¿Qué haría? Velocidad inicial Es igual a velocidad Final Menos Aceleración por tiempo Y es el planteamiento La velocidad Que tenía Al final 30 metros por segundo Menos La aceleración Por el tiempo Entonces recordemos acá Por jerarquía De operaciones Está la multiplicación Y la división Sobre la suma Y la resta Eso también Lo debemos saber Vamos a mirar A ver Que dice El charlo Camilloso Se me va a descargar El celular Y no estoy en la casa Ah bueno Y Natalia Me olvida Dice más Entonces acá Primera operación Dos por cinco Y ese A ese Resultado Se lo voy a restar A 30 Y ese va a ser El resultado De la velocidad Inicial Como Me va a dar En las mismas Como me va a dar En las mismas Unidades La resta Se hace Se hace Directamente Con las unidades Se restan Las unidades Van a quedar En las mismas Unidades ¿Por qué? Porque Como esto está En el denominador El cuadrado De los segundos Se cancela Con estos segundos Listo Los ejercicios Ya se habían Dice Cierto Los ejercicios De razonamiento Ya los habíamos Realizado Estos Pero Para Creo que Para En la nocturna No Pero entonces Los voy a dejar Para después Y voy a pasar Para solamente Para el momento En el que esté Con La nocturna Vamos a pasar A razonamiento Lógico Matemático 4 Listo Y vamos a mirar Estos ejercicios Dice En los Este no lo hemos hecho Yo acá tengo Como que no lo hemos Trabajado Ah no Sí ya lo hicimos Perdón Este es Sí sí Razonamiento Lógico Matemático Desde el 5 Hicimos hasta acá Hasta el bloque En el que repartimos Los cuadritos El que no Trabajamos Pues Esto tampoco Lo hicimos Ah sí Este sí Empezamos acá En el 5 En el 5 Punto Del 5 Al 10 Decideme Que acá lo tengo escrito Bueno Entonces vamos a empezar Desde el 5 Este mismo esquema Como aplica Para los Para el 5 Y el 6 Vuelvo y lo repito Abajo En el examen De admisión A la universidad De antioquia No lo van a encontrar Sino una vez En el encabezado O sea Lo encuentran así Pregunta 5 A 6 Porque esto es Literal Sacado En el examen De admisión Pues que Con rostro Los puede tener Esto aparece El mismo encabezado Tal cual Aquí no le cambié Ninguna letra Y este esquema Aparece debajo De esto Como información Y aparece Pregunta 5 Y luego La pregunta 6 Sino que para Que ustedes lo puedan Observar en la pantalla Yo les bajé Este esquema Y se los Volví a colocar En la pregunta 6 Para que Nos podamos orientar Dice En la figura Se muestra Una balanza Con brazos iguales En la cual Se colocan Unos cuerpos Señalados Como B, C, T Y E Respectivamente Los cuerpos De la misma forma Tienen el mismo peso O sea Todos los cuadrados Pesan igual Todos los círculos Igual Y así sucesivamente Supongamos Que en esta balanza Solo hay un cuadrado Al lado izquierdo Y solo hay un cuadrado Al lado derecho Se supone que la balanza Está en equilibrio No podría estar así Como está inclinada Porque tendría La misma figura A ambos lados Pero en este caso Me está mostrando Este esquema Como clave Que al lado izquierdo Tengo un cuadrado Y un triángulo Y al lado derecho Tengo un cuadrado Un círculo Y un hexágono Y Está pesando más Hacia el lado derecho ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ojo Filas que es ahí Concentrados Y filas que no nos podemos quedar Tampoco 10 minutos Esperando ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Esta primera balanza Este planteamiento Que tenemos acá Que tengo un cuadrado Y un triángulo Al lado izquierdo Y a la derecha Un cuadrado Un círculo Y un hexágono Y está más inclinado Hacia el lado derecho ¿Qué significa eso? No, no No, no No, no No, no Pero ¿Qué significa? No, no Necesito que el raciocinio De eso sea preciso Que porque hay más cantidad No Miren el del lado derecho Tengo menos al lado izquierdo Y al lado derecho Tengo más Es más pesado Ese lado Porque el cuadrado Es mucho más pesado Eso no ¿Qué dijo? ¿Quién dijo algo? Porque el cuadrado Es más pesado No Porque el profesor Al principio Dio que todos Pensaban igual Eso significa Por cómo están ubicados Por ejemplo En la balanza Del lado derecho El cuadrado Y el triángulo Están juntos En el lado izquierdo El triángulo Y el cuadrado Están separados Eso incluye Con su peso No, pero como están En el mismo plato De la balanza Ahí se separaron Un poquito Por la visual Pero Para poderlos Como ver bien Pero Y teníamos una balanza Así se dio la figurita Pero de todas maneras Están en el mismo plato Como cuando usted va a mercar Y coloca En la balanza O en la gramera Que tienen en el supermercado Dos plátanos Si usted los coloca Sobre el plato Donde está la balanza Los coloca juntos Separados No va a incidir En nada de eso Porque están Sobre el mismo plato Entonces no importa Que la área Se reparta Pero está En el mismo plato Que está Tiene la misma fuerza Hacia abajo En este caso No importa Que ese triángulo Este separadito Del cuadrado Necesito la interpretación Precisa Miren que Al lado izquierdo Tengo solo El lado derecho Perdón En la balanza Del lado derecho Solamente tengo Un triángulo Y un cuadrado Al lado izquierdo Y al lado derecho Tengo tres figuras Y está más Y ahí hace más peso Estas dos En cambio Al lado izquierdo Hacen más peso Estas tres Necesito la interpretación Precisa ¿Cuál es? Porque si hago Esa interpretación Tan Chambona De que Acá hay más Y por eso pesa más Acá no Eso no aplica En esta El cuadrado Y el triángulo Pesan menos Que el círculo Cuadrado Y octágono Creo que es eso No Falso Malo ¿Cuál es la interpretación Correcta? Por eso les dije Desde el principio Si yo tengo La balanza Y la balanza Está en equilibrio O sea Este brazo Donde están Los dos platos Donde tengo Las diferentes figuras Estaría en equilibrio Si está totalmente Paralelo al suelo Si está así Totalmente horizontal Es porque está en equilibrio Quiere decir Que si yo tengo acá Digamos un cuadrado Y al lado derecho Un cuadrado Como pesan lo mismo La balanza tiene que estar Horizontal O sea en equilibrio ¿Sí o no? ¿Es cierto? ¿Cierto o no? Sí No puede estar Inclinado hacia Ningún lado Porque se supone Que tiene la misma figura En ambos lados Que pesan lo mismo Entonces tendría Que estar así Pero como acá En esta figura En esta En esta balanza De la izquierda Tiene diferentes figuras Y en la derecha Entonces Hay unas que pesan Más que otras Por eso se inclina La balanza ¿Cómo interpreto La primera balanza? ¿Cómo la interpreto? Y las que nos estamos Tomando mucho más tiempo Para esta interpretación ¿Qué es CT? No ¿Cómo interpreto Según la posición En que está la balanza Con estos pesos? Yo voy a empezar Entonces con la primera Porque si no Espero Y no resultan Perdemos tiempo Miren Acá al lado izquierdo Hay un cuadrado Y al lado derecho Hay un cuadrado Como pesan lo mismo Si solamente Estuvieran los cuadrados Estaría en equilibrio No estaría inclinado Para ningún lado Pero como hay otras figuras Se inclinó Entonces ¿Yo qué hago? Digo que estos dos cuadrados Como son los mismos Esos dos cuadrados Hacen su equilibrio ¿Qué es lo que está haciendo Que se incline Hacia el lado derecho? Que acá tenga Otras dos figuras Distintas El círculo Y el hexágono Entonces ¿Cómo interpreto esto? Que el círculo Y el hexágono Juntos Pesan más Que un solo triángulo ¿Sí o no? Sí 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 Un círculo Y un hexágono Pesan más Que un solo triángulo Eso lo tengo claro ¿Por qué? Porque yo simplemente Borro esos dos cuadrados Porque esos dos Hacen un reequilibrio Entonces Yo tengo que mirar Las diferentes Están haciendo Que se me incline Hacia el lado derecho Como está caído Hacia el lado derecho El círculo Y el hexágono Pesan más Que el triángulo Ahora vámonos Para la balanza De la derecha ¿Cuáles son las figuras Que repiten Ambos lados? Triángulo Triángulo Entonces Digamos que yo Anulo estos dos triángulos Porque pesan lo mismo Como pesan lo mismo Esos triángulos No están haciendo Que se me incline Hacia un lado ¿Qué es lo que se está haciendo Que se me incline Hacia un lado? Como estos dos triángulos Exacto Como estos dos triángulos Pesan lo mismo Si los anulo En ambas partes Estoy diciendo Que un solo cuadrado Pesa más que qué? Pesa más que qué? Círculo y hexágono Que un círculo Y que un hexágono juntos Entonces Que un círculo Y un hexágono Y el hexágono Exacto Entonces El cuadrado Pesa más que el círculo Y el hexágono juntos ¿Sí? Por tanto Pesa más que el triángulo ¿Qué? Y pesa más que el triángulo Por lo tanto Pesa más que el triángulo ¿Por qué pesa más que el triángulo? Porque si el triángulo Pesara más Entonces Esta balanza En la derecha El triángulo Hubiera hecho Que se tirara hacia allá Entonces Ya tengo claro Que el cuadrado Pesa más que el círculo Y que el hexágono juntos Y obviamente Por separado Y El triángulo Pesa menos Que el cuadrado Y el triángulo Pesa menos Que un círculo Y un hexágono juntos Pero no necesariamente Pesa menos Que un solo círculo Y que un solo hexágono ¿Cierto que no? Obvio no En el esquema siguiente Hay otra figura Que me ayuda Que me da más información Entonces Vamos para el quinto punto Con la información Que aportan Las dos posiciones De la balanza Solamente con esta información Porque ahorita Me dan más Entonces De las afirmaciones Siguientes De las afirmaciones Siguientes La única De la cual Se tiene certeza O sea O sea La única Verdadera La que yo puedo asegurar Con relación Al peso De los cuerpos Es que La D ¿Quién dijo La D? Melanie Melanie Listo Y lo dijiste En un segundo Vamos a ver Me está corriendo El tiempo Iban 10 segundos Yo digo Que la D También Que la D De dedo Eso es lo que D Porque ahorita Dijimos Que el cuadro Pesaba más Que el triángulo Y está Sí Listo Entonces Digamos Que es la 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 D Listo 30 segundos Y Es la D Bueno Donde decimos Que el cuadrado Que es la C Pesa más Que el triángulo Que es la T Entonces C Es mayor que T No lo puedo determinar Solamente acá Sino Aquí también Listo Porque el solo Cuadrado Está anulando Está Está anulando El peso Del círculo Y del Y del Hexágono Está siendo mayor Que esos Y acá El círculo Y el hexágono Son mayores Que el triángulo Y si el cuadrado Es mayor que el círculo Y hexágono Y hexágono Mayor Hexágono y círculo Mayor que el triángulo Por lo tanto El cuadrado Pesa más que todos Esos Pues De cada uno De esos Ahora pasemos Al segunda La segunda pregunta Les tengo Este Este diagrama Que estoy moviendo Con el cursor Como adicional Y el anterior Es este que está Encerrado en rojo Que lo tuve que traer Para podernos Acordar de la información Dice Si a toda la información Inicial Se le adiciona La que suministra La nueva posición De la balanza Entonces De las afirmaciones Siguientes De la única Que se tiene certeza En pocas palabras Es De las siguientes opciones La única Que es cierta O que yo puedo asegurar Es Empieza ya La La Ojo cerrado Creo Creo Listo Son seis segundos Y cree Vamos a mirar A ver ¿Qué tengo que En el mismo Tengo que 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 La Sí, profe La Vamos a ver Si alguien dice algo Y sí Igual no me va a ir A terminar Porque le dimos Mucho Profe Yo también digo Que la La No le botemos Más corriente A eso Treinta Segundos Para esto Es suficiente Para que todos Me dijeran Que la Es porque Tiene que Ser la O que Todo Estén Mal Porque No siempre Así Miren con La C de La mayoría Fue la C Y mala La única Que se tiene Certeza Es Si acá De información Adicional Me dijeron ¿Cuáles Voy a Anular Porque Están En Equilibrio Los dos Cuadrados ¿Cierto? Y los Dos Triángulos Quiere decir Que los dos Cuadrados Y los dos Triángulos Los anulo Porque me da Un equilibrio ¿Qué me queda? Que el círculo Pesa más que ¿Cuál? Que el hexágono Como solamente Me quedan distintos Círculo Y hexágono Entonces Así es como Se interpreta Esto Mire El triángulo Que está Al lado izquierdo Que se repite Al lado derecho Lo anulo El cuadrado Que está Al lado izquierdo Que se repite Al lado derecho Lo anulo Entonces Me quedan Al lado izquierdo Y al lado derecho Diferentes Círculo Y hexágono Como está Inclinada Hacia el lado izquierdo ¿Qué puedo decir? Que el círculo Pesa más Que un hexágono ¿Cierto? El círculo Pesa más Que un hexágono Como el círculo Pesa más Que un hexágono Entonces Yo puedo asegurar Que E Que es el hexágono Es menor Que B Que es el círculo Porque está acá arriba ¿Está claro? De pronto Porque los que dijeron Que era nadie Asegurado Ya saben Que ese era Ese planteamiento Pero los que no Para que sepan De dónde salió La Entonces ¿Está bien ese punto? Sí, profe Listo Sí, profe Eso está muy bien Vamos a pasar Entonces Para el punto 7 Ah, pero espera Acá dice que De las 5 a las 6 Ah, no Era entonces Hasta las 7 Era de las 5 a las 7 Bueno Ahí me pasé Esto es otra Información adicional Porque era de las 5 A las 7 Miren la información adicional Primero Antes de leer la pregunta Miremos el esquema Acá en las 7 Antes de leer la pregunta ¿Qué es lo que me muestra El esquema? ¿Quién dijo eso? Melani Muy bien Melani Excelente ¿Por qué? Porque entonces Yo empiezo a anular Los que me hacen equilibrio Los que me harían equilibrio No importa si la balanza Está en este momento En equilibrio o caída ¿Cuáles me harían equilibrio? Me hacen equilibrio Los que se repiten Cuadrado se repite acá Cuadrado se repite acá Dos hexágonos Se repiten a ambos lados ¿Qué me quedan? Solo dos círculos Y al lado derecho Un triángulo ¿Qué significa eso? Que el peso de dos círculos Es igual Exacto El peso de dos círculos Es igual Al peso de un solo triángulo Por lo tanto También puedo decir Que un triángulo Pesa más que un solo círculo Obvio Pesa el doble ¿Cierto que sí? Puedo decir Que pesa el doble Como pesa el doble Vamos a ver Si sí está claro Que pesa el doble Supongamos que el triángulo Pese 50 kilogramos ¿Cuánto pesa un círculo? 25 25 25 25 Exacto Listo Entonces esa parte sí está clara Ahora sí pasemos al ejercicio 7 Esa es la información adicional Si a toda la información anterior Que es esta que está acá en el cuadrado rojo En el cuadrado rojo Si a toda la información anterior Que está en el cuadrado rojo Le adicionamos La que acabamos de analizar De que el peso de un triángulo Es igual al de dos círculos Por lo tanto Un triángulo pesa más que un solo círculo Entonces de las afirmaciones siguientes La que indica el orden exacto Con relación al peso de los cuerpos Es Y empieza Listo Ya sé Ya sé, dijo Melanie Sí Vamos a ver Yo les coloqué acá el cuadrado en rojo Para que vieran pues Qué figura tiene qué letra La B La B Listo A los 28 segundos De todas maneras Cuando usted cuente Es una pregunta En 10 segundos Y pasa a las siguientes Porque está Con una certeza total Pero cuando usted ya está En la evaluación Que es la que le va a dar Ese resultado a nivel nacional Usted es bueno Que se tome unos 10 segunditos más Y la corroborra La verifique No que pase 10 segundos Y me gané el resto Entonces seguí a la loca No Verifíquela Porque lo hizo en buen tiempo Entonces es bueno Que gaste otros 10 segundos Ya con calma Y la verifique Esos son Tips Para las Para la forma En la que debe Responder Yo digo que La D La D La D Listo La D La D Perfecto Ya íbamos a acercarnos Al minuto Ya íbamos en el minuto 20 Minuto de 20 segundos Resulta que Quedó claro Miremos el cuadrado La primera Me está diciendo Que el cuadrado Es más pesado Que el círculo Eso quedó claro Con el planteamiento Anterior Con los planteamientos Anteriores Porque ya dijimos Que el cuadrado Es más pesado Que un triángulo Y el cuadrado Pesa lo que pesa Dos círculos El triángulo Pesa lo que pesa Dos círculos Por lo tanto Un solo círculo Es más liviano Que el cuadrado Eso es cierto Acá vamos bien El triángulo Pesa más Que el círculo Que es el B Sí Pesa más Que el círculo Pero el cuadrado No pesa menos Que el círculo Y el triángulo Por lo tanto Tiene que ser La A o la C Entonces vámonos A la A El círculo Pesa más Que el triángulo No Porque en este esquema Dijimos que Dos círculos Pesan lo que pesa Un solo triángulo Entonces uno Pesa menos Por lo tanto A ojo cerrado Tiene que ser la C Pero lo vamos a verificar ¿Cuadrado pesa Más que un triángulo? Sí ¿El triángulo pesa Más que un solo círculo? Sí Porque acá dice Que un triángulo Pesa lo mismo Que dos círculos Entonces pesa Obviamente Más que uno solo Y el círculo Pesa más que El hexágono Sí Por este esquema Que estoy señalando Acá abajo Que este círculo Está inclinando La balanza Quiere decir Que está más caída Al lado izquierdo Por lo tanto El peso Hay mayor peso acá De este hexágono Porque recuerden Que anulamos Los que son iguales A ambos lados Usted lo tiene que hacer así Empezar a anular Los que se repiten A ambos lados Para mirar Cuál es el que le está Haciendo inclinar La balanza Y cuál no ¿Cierto? Así es como Se debe Se debe Llevar a cabo La solución De eso Esto es otra De esas Que estamos tratando De mezclar Con el Las menos Lo que yo estoy haciendo Que estoy tratando De mezclar Con el De razonamiento Lógico Matemático Para que Usted Tenga un pensamiento Un poquito más Más amplio Una apertura más Y poner esas neuronas A trabajar A ejercitarlas A ejercitar ese Pensamiento Ese pensamiento Al máximo Cuando se casaron Los Pérez Hace 18 años Él triplicaba La edad De su esposo Pero hoy en día La edad De él Es el doble De la de ella ¿Cuántos años Tiene la señora Pérez? Vamos a ver La C La C Cuando se casaron La C ¿Esos años Tiene la señora Pérez? Sí Cuando se casaron Los Pérez Hace 18 años Él triplicaba La edad De su esposa Pero hoy en día La edad De él Es el doble Que la de ella ¿Cuántos años Tenía? O sea Hace 18 años Tenía La D La D ¿La qué? La D Vea Esto Usted puede hacer Un planteamiento Que es Este ¿Qué puede hacer Este planteamiento? Que dice Que dice Que Juan Camilo Ayudo Ahí en el chat ¿Qué están diciendo? ¿Qué están haciendo ahí en el chat? A la asistencia Ah Ah bueno Entonces Mire pues Si dice que La edad de hace 18 años Entonces ¿Qué edad tenía La vieja? Una edad de hace 18 años Una edad de hace 18 años Ah bueno Pasaron 18 años Entonces la edad de ella era X más 18 Y la edad del man ¿Cuál era? Él dice que triplicaba La edad El triple de la edad 35 Entonces sería Tres veces Esto más 18 Hoy en día Entonces sería La edad de ella Sería dos veces Porque dice que Hoy en día La duplica Hoy en día La duplica Antes era 3X La duplica Sería dos veces X más 18 Y eso Es lo que tenemos Que igualar Entonces 2X Más 18 Es igual a qué Propiedad de qué Propiedad de qué Empieza por D Distributiva Distributiva Entonces 2X Más 36 Porque 2 por X Más por más Más 2 por 18 36 Es igual a qué A 3X Más 18 Los que tienen unidades Iguales que son 3X y 2X Entonces van a quedar En un lado Y en el otro lado Otro Este 18 Paso a restar Sería 36 Menos 18 Que es igual A 3X Como esto está sumando Paso a restar Menos 2X Entonces 36 Menos 18 Da 18 Y 3X Menos 2X Da X Quiere decir Que ella tenía 18 años Ojo Eso Con la ecuación ¿Por qué? Porque también Usted puede aplicar Un razonamiento Lógico ¿Quién quiere Hacerlo? Voy a poner el ejercicio Otra vez ¿Quién quiere hacerlo? Dice Cuando se casaron Los peres Hace 18 años Él tenía Tres veces La edad De la esposa Él Él no podía Tener 54 años ¿Por qué? Porque si hace 18 años Él tenía 54 años Dice Cuando se casaron Hace 18 años Él triplicaba La edad De su esposa Hoy en día Él tiene El doble De la edad De ella Si él hace 18 años Tenía 54 Entonces Hoy en día ¿Cuántos iba A tener? Antes Ojo La triplicaba La triplicaba Entonces La triplicaba Ella tendría No sé cuántos años Y él Y él La triplicaba Sí Entonces Ella Acá están preguntando Perdón Los años de ella Ella no podía Tener 54 Porque si ella Acá están La pregunta es ¿Cuántos tenía Ella? La señora Pérez La mujer Si él la triplicaba Hace Hace 18 años Ella no podía Tener 54 Porque entonces ¿Cuántos tenía él? 162 Imposible Biológicamente No es posible Ella tenía 72 Peor Él no podía Tener 200 Y pico de años En ese entonces Ella podía Tener 36 Entonces Hoy en día Entonces Él tendría Él tendría ¿Cuántos? 150 Y después De 18 años ¿Cuántos tendría? Más 18 Entonces Tampoco Es posible Entonces Yo digo Dentro de Dentro de esas Posibilidades Que obviamente Tienen un organismo Para poder sobrevivir Y biológicamente No es posible eso A manera de ejercicio Usted hace la ecuación Pero Si usted tiene esos valores Usted dice Que no es posible Usted puede descartarlas Todas Y decir La edad de la mujer Es de 18 años De tal forma Que fuera por ahí Ya 70 y pico de años Ya cuando Pasaron 18 años Y ya lo duplicaba Pero entonces No podíamos Pegar ese salto Tan Tan exagerado Y Y equivocarnos Pues con esa Edad Entonces miren que Si no sabía hacer El planteamiento De la ecuación Podría fácilmente Resolverlo Hacer un planteamiento Lógico ¿Está claro? Digan Digan Sí 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 Su majestad Terminen Terminen pues de decir Sí 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 Su majestad Mi correcía Su majestad Bueno Entonces Bueno ¿Cómo les pareció El trabajo de hoy? Pues para Para Lo que ustedes Consideran que han asimilado Que no Bien 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 Vamos Bien Listo La próxima Espero que Estuvo bueno Por favor La próxima Gracias Miguel Por favor La próxima Yo sé que no todos Tienen lo de la cámara Es verdad No hay problema Pero si usted Si la tiene Oblíguese usted mismo Oblíguese usted mismo Por respeto a los demás Y al propio Para que vea Que si está interactuando Y no que si está viendo Una película por allá Y lo haga por compromiso Por una asistencia Esto acá no va a tener Ninguna repercusión En la nota Este trabajo Es porque usted Quiere tener Un examen Bueno Un buen desempeño En esas En esas diferentes evaluaciones Es solamente por eso Sí Porque eso no va a repercutir En las notas En lo que digamos A hacer un poquitico Es como más gráficos Que la cámara Que esto Que el ejercicio Va a ser En las En las clases De los componentes Que hacen parte Del currículo Esto es como un valor agregado Para ustedes En donde yo digo Eso es lo que me va a servir A mí Y para esas evaluaciones Lo que tengo que aprovechar Entonces usted Oblíguese Y tiene la posibilidad De tener la cama Oblíguese Porque me están viendo Y tengo que poner más atención Entonces a usted Cuando le tienen los ojos encima Usted solito Se empieza a exigir Y a poner Pues en el trabajo A meterse En ese trabajo Cuando no Usted se distrae Muy fácil Nadie me está viendo Ni escuchando Entonces Por allá escucho hablar A ese man Y que diga cualquier Boa y medio Y yo estoy estudiando Entonces yo creo Que estoy Disque estudiando Y que estoy Disque asimilando Las cosas Eso es falso Yo tengo que tener Todos los sentidos Y toda la atención Para poder Llevarlo a cabo Son pocos Los que Los que Realmente Si no la No tienen su cámara No la pusieron En fin Y no Y le están Le están haciendo bien Pero lo pueden estar Haciendo mucho mejor Cuando no solo Usted está poniendo atención Y no que lo están viendo ¿Listo? Porque hay mayor Exigencia De ustedes mismos El trabajo Es de ustedes El aprendizaje Es un proceso Fisiológico Que es individual Yo puedo aquí Hablar hasta misa Pero Pues pero Siempre y cuando Se acuerdan Y obviamente Ya Relacionado Con esto Pero puedo decirles A esta misa Pero la persona No lo quiere Asimilar Eso no aprende O sea Eso es un cobarde El aprendizaje Es un proceso Fisiológico Individual Nadie puede hacer Entonces que el otro Aprenda A meterle las cosas A la brava ¿Listo? Quedamos En todo eso Yo voy a Notar lo que Se llevó hasta hoy Y es el trabajo Que voy a Que vamos a seguir Haciendo En los diferentes Comprisiones Tanto para los 16 Como para El grado 11 De la 2 Una pregunta ¿Cuándo empezamos Las clases normales Como antes? No Esa semana de reflexión La tenemos dentro De 8 días Porque la clase Pasada Y la anterior Usted no se conectó Ninguna de las 2 Solamente en la anterior Estuvo Carla Y Carla Como que le dio Susto Que estar ahí Sola conmigo ¿Por qué no? No, yo estoy Por acá No, pero en la clase Pasada Que subo sola Que no Que miedo Sola Y no sé qué Entonces Se puso roja Por ahí Yo no me Puedo Contar En la clase Porque Como Como Dice